Por delicadeza yo perdí mi vida Me puse morado de oreja cocida y pan apretado preingado en salsa brava de la que picaba Por delicadeza la volví a perder Amé la panceta, los callos, el unto, cualquiera receta que tuviera un punto recio de comer Por delicadeza se escapó un suspiro Menudos revueltos, yo mismo me admiro, merecí más sueldos Por delicadeza dormí conturbado Junté la almohada con buen alioli denso y espesado Menuda gozada, como el ajonjoli era su fragancia Soñé que cenaba bacalol pil pil, hornando la estancia con ronquidos humildes Por delicadeza, pañuelos de encaje Limpiaba mi boca con la mano al bies, así a lo salvaje, como debe ser ¡Qué delicadeza oír a Chopin! Chope, pequeñín Reforcé la escucha de la tal sonata con un buen bocata Que la gusa es mucha si hay mucho que oír Es justo decir las luces fanfarrias Que surgen de mí sin hierofavadas Y legumbres varias bien estomagadas Leo a Holdering Y mancho las hojas de color carmino Se quedan bien rojas por la sobrasada de grasa pringada Por delicadeza, yo perdí ma vie En fin ¡Gracias! 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 Gracias.